Ya. Bueno, tú sabes por el precio obviamente lo que estás comprando. Estos son demasiado baratos. Les voy a poner aquí el link del artículo y el precio. Entonces vamos a calar a ver si sirven. Porque pues obviamente así a simple vista podría parecer que son otra basura china que podrías comprar aquí en el Tianguis. Pero esperemos que no en serio porque se ven muy bien. Lo primero que noto en comparación a los míos, que son estos, es que estos, los de AliExpress, son un poco más pesados. Pero sí se alcanza a notar. Y también es que estos giran demasiado. Puede ser porque no vienen lubricados, pero en serio no dejan de girar. Y estos a lo mejor es porque están muy mugrosos ahorita o porque ya están lubricados, pero no giran tanto como estos. Entonces bueno, eso es algo a tener en cuenta, pero no tengo idea qué signifique hasta ahorita que los pongamos y los rodemos. Y listo, ya está instaladita. Estas llantas tienen tres días girando y no paran. Y ahorita vamos a calarlas ahora sí ya en físico a ver qué tal. Parece que todo bien. De hecho giran mucho, pero la manera de ver si los baleros sirven no es que giren así, es que giren cuando ya tienen tu peso arriba. Entonces esto, aunque es impresionante, realmente no nos dice mucho. Entonces vamos a esperarnos a la prueba final. Ya es suficiente, vamos a calarlos allá. Ya es suficiente, vamos a calarlos. Bueno, ya tengo un ratito dándoles y la verdad es que se sienten muy bien. Hacen un poquito de ruido porque no están lubricados todavía, vienen como vienen de fábrica. Entonces hay que lubricarlos porque la fricción genera calor, eso hace que se deformen un poco. Digo, genera menos calor que los baleros normales, pero aún así las partes que son metálicas y de plástico se pueden deformar y puede ser que ya no generen tanta velocidad como deberían. Pero la verdad es que se sienten muy bien. Pero el problema aquí es que obviamente no podemos saber eso en unas horas, en unos momentos de darle. Necesitamos darle por muchos meses, ensuciarlos, mojarlos y ver qué tal responden. A ver si es cierto que estos baleros son exactamente iguales a los cerámicos de marca o de un poquito más de precio. Pero hasta ahorita. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viadita. Gracias. Se agarran muy buena velocidad. Gracias. Se agarran muy bien. Como les digo, realmente no hay manera de hablar mucho de unos baleros el primer día que los calas. Puedes decir ciertas cosas, pero la realidad va a ser cuando ya los ensucies, cuando ya los hayas usado un buen rato. Ahí es donde te vas a dar cuenta si valió la pena o no la inversión. Que la verdad, a simple vista yo creo que esto sí vale la pena la inversión. Se siente pues muy bien. Habrá que lubricarlos y usarlos bien y vamos viendo. Listo, ya terminamos de calarlos. Ya estaban instalados mis baleros cerámicos normales aquí. Entonces ahorita vamos a ver la diferencia, qué tanto se nota de un minuto con estos a un minuto con aquellos. Que están bien mugrosos, por cierto, me hace falta limpiarlos. Pero bueno, así te llegan directo desde China por AliExpress. Les repito que les voy a poner aquí abajo en la descripción el link. Y estos no son míos, son del buen Joseph aquí presente. Él fue el que los caló primero en esa. Mira, ahí están. Ya están esos usados, qué tanto, ¿como un mes, dos meses? Menos de un mes, pero bueno. Y miren, siguen girando. Esos ya están lubricados. Estos los usamos sin lubricación, por eso les digo que hacen un poquito más de ruido. Pero en general se sienten muy bien. 100% recomendados. Pero vamos a ver, en unos meses vamos a hacer otro video para ver qué tal resultaron estos. Porque pues, digo, no es porque vengan de China, es por el precio. Están demasiado económicos. Entonces si en unos meses resulta que sí sirven, les recomiendo que todos compremos de estos valeros cerámicos. Porque neta que se sienten muy chidos. Y aquí ya estamos rodando con los valeros, los normales, los cerámicos míos. Y pues obviamente se sienten igual o muy parecido. Y si hay una diferencia es completamente imperceptible. Pero bueno, vamos a esperarnos entonces unos meses para ver qué tal resultaron. A ver si no se oxidan, a ver si no pasa algo. Y resulta, ay cabrón. Y resulta que no eran cerámicos, ¿no? Era una trampa china. Pero yo la verdad no creo. Esto es el reto en la casa. Les pongo el link. Se los enseño en la página de Aliexpress ahora sí. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias a Joseph por prestarme sus valeros. Y sus otros valeros después de unos meses para hacer el review completo, ¿va? Nos vemos en el próximo video. Y bueno, estamos aquí ya en la página de Aliexpress. Como verán, hay diferentes precios. Por ejemplo, estos están baratísimos por un descuento que tiene de bienvenida. Pero hay que gastar 170 pesos para que te lleguen con envío gratis. Entonces, bueno, la cuestión aquí es buscar. Buscarle lo que a ti te convenga un poco más. Pero los precios son muy baratos. Entonces, como ven, los valeros realmente valen la pena. Pero veremos en unos meses. Como repetí varias veces en el video, vamos a ver en varios meses a ver si sí es cierto que son de buena calidad. O a lo mejor el metal con el que están fabricados es un poco chafa. O las bolitas no son cerámicas, son de otra cosa. No sé, pueden ser mil cosas. Pero bueno, los precios de Aliexpress son muy económicos, como ya todo el mundo sabe. Y pues juzgan a partir de este video. Si les conviene a lo mejor hacer el experimento con unos. Si no les convence por el precio o por lo que dice. O a lo mejor por los reviews que tiene. Pues pueden buscar otros como estos. Entonces, bueno, aquí estamos.